5 minutos antes mire como trabajaban Lucas, Mohamed y su gente para dibujar las gomas por si seguía yo viendo mucho profesionalismo en toda la gente de la PPS 850 tratando de no dar ningún tipo de ventaja mire como dibujaban las gomas después va a observar como las cortan y ahora vemos la otra parte del terminado de la goma mire como Mohamed seguía dibujando las gomas para poder tener gomas con dibujos para la lluvia así trabajaban todos de 850 centímetros juntos se va a dar mucho que hablar mire esa largada 18 autos en la largada señores y no se corrió en Tucumán y los bolsillos están flacos pero 18 autos mire que parque mire un gordino y rojo que va por el medio debutaba Justín Sánchez ya se metió el orejo Justín y el gordino y ese por no pegarle quizás a alguien hacen un trompo mire el desparramo de autos que hay se lo lleva puesto Elio Santillán a Justín Sánchez le pega un bombazo realmente muy fuerte al auto y ahí queda lo podemos ver mire como se cruzan el gordino y Justín Sánchez algunos zafan por muy poquito pero Elio Santillán no puede les lleva el gordino pero no puede con Justín Sánchez que quedaría nunca su carrera en esa curva y ahí se van para cumplir la primera vuelta a la bronca de Justín Sánchez que tenía que abandonar la competencia y miraba como diciendo que a mí me tiene que venir a tocar justo acá en esa alta bueno que se le va a hacer primera vuelta de una carrera comunicativamente polémica algunos decían que se tenía que parar por ese choque en la primera vuelta yo le digo que no hay donde la amarilla pero no hay ningún auto otruyendo la pista o sea que la carrera se podía continuar por más por más de que haya un piloto teniendo el título otro trompo más mire parece un valor esto lo de Palma con Patricio lo de Maposo como digo como digo por más que me toque a Justín Sánchez lamentablemente había gente que estaban pidiendo firmas para que la carrera no vaya para que no tenga puntaje ahora cuando este APTC viene de una trifúdica de aquella vez que fueron a correr en La Rioja algunos autos y otros no donde se juntaron firmas y después se fue a correr entonces yo digo para que se ven a veces las firmas en el APTC 850 o la gente que ha firmado en su momento y que después le dio lugar a la federación como para que dé un tanque sea esa competencia ahora estamos hablando de otra que tiene definición conozco algunos decían que no iba a cumplir la cantidad de vueltas necesarias pero primero habían dicho que era 20 vueltas se corrió a 15 como le dijeron los comisarios deportivos de la competencia y se paró la vuelta 7 con esto tiene medio puntaje la competencia enseguida les cuento como ha quedado el campeonato ahí peleaban Lucas Mohamed que iba adelante tranquilo Noreto en una excelente Vargas se había puesto segundo y le traía a Neme en los escapes tratando de darle alcance Noreto en algún momento estuvo muy cerquita miren de Lucas Mohamed y están sacando la vuelta a Luacosta que le gustaba en la categoría así Noreto se acercaba y daba la pauta o el indicio de que iba a haber lucha por el primer lugar pero después Mohamed logró mantener las diferencias Neme se volvió a los escapes de atrás venía un sanitario Juan Carlos Chediac y más atrás en la comedia que en el desparramo del principio había quedado mal parado lo había pasado y se venía encima de Juan Carlos Chediac después lo pasó por la carrera de los cuentos se detuvo como le digo anteriormente la vuelta 7 ahí vemos el gordinito también había hecho un truco en la primera curva y se venía recuperando bueno era andar del gordinito los dos gordinitos ahí es polémica va a ver usted ahí ya en esos momentos se había esperado lo de esto o sea que estamos en la vuelta 8 detrás venían con vueltas menos esos dos autos y mi carbon M en la segunda ubicación pero la vuelta se paró ahí pasó por la recta principal y no se vio la bandera yo vi una bandera azul nada más que agitaba un banderillero en la otra vuelta si voy a ver cuando pase Lucas Mohamed la bandera roja por ahí hay un informe ese accidente es el de Sevi que estaba parado y con ese palmo se lo llevo expuesto entre paréntesis hacer y atendieron en una ambulancia que no tenía médicos o sea que en la autónoma me parece que no había médicos algo como para tenerlo en cuenta ahí está la bandera roja recién en esa vuelta la veo no sé hay un informe que dice que tanto Mohamed como Ricardo Nm como carretero creo que dijo yo veo otro auto más ahí en el medio que es el de Ollo Santillán que siguen girando con la bandera roja yo creo que no hay bandera roja se sigue una vuelta más y a los autos hay que pararlo en recta principal si no hay otra orden ahí está la bandera roja que mostraron los comisarios hay algunos autos que ya entraron a bolsos quiere decir que eso es quizás viendo la bandera roja antes habría que ver bien cómo es el tema de la bandera roja y después van a aparecer por supuesto Lucas Mohamed Elio Santillán con el auto rojo y Ricardo Nemi que ellos sigan siguen y dan una vuelta más pero atrás mide a Valor creo que es el que está con la bandera amarilla y verde aquí está no sé que los pilotos ahí en algún momento hubo una confusión y por eso hay un informe podría caber una sanción para esos tres autos que son los que siguen girando después de la bandera roja si se la vieron por primera vez para mí está bien ahora si la vieron por dos veces en la recta bueno ahí ya el tema cambia Lucas Mohamed hasta ahí con el 50% de puntos es el ganador y les cuento cómo ha quedado el cambio un granito Adiós.